El juez general es un cargo que es el jefe, sos el jefe de los fiscales, es un cargo esencial en la justicia, en un sistema acusatorio, el fiscal acusa, el juez juzga, entonces el jefe de los fiscales se supone que tiene un papel en defensa de los intereses de la sociedad, que es vital, como ha quedado demostrado con los sucesivos procuradores. El procurador que duró más años en los últimos tiempos fue Esteban Rí, que era el procurador de Néstor Kirchner, lo puso cuando asumió y lo echó a patadas en el año 2012 el vicepresidente Vudú. Un fin de semana lo echó a Rí porque le molestaba con el tema de Chicón y todo ese escándalo. Entonces ahí Cristina Kirchner empezó a buscar procurador y puso como candidato a un tal Daniel Reposo, que resultó ser un semi-analfabeto, que no pasó el examen del Senado. Entonces, bueno, había truchado su propio currículum, qué sé yo, hasta que saltó todo eso, fue un escándalo. Un buen día él dijo, bueno, renuncio a la candidatura procurador y mandó cuatro cartas y las cartas estaban llenas de error de ortografía. Menos mal, ¿no? De ahí quedó la idea. Ella entonces la puso a Gils Carbó, que era una abogada que al lado de reposo parecía Shakespeare, parecía el premio Nobel de literatura. Entonces eso se vio como una maniobra con el tiempo. En el momento no se lo vio así. Como que había sido una estrategia. Así dicen, porque no pueden creer que haya puesto a un tipo como reposo. Sí, que no se deben escribir y de repente viene Gils Carbó, una abogada capacitada. Claro, viene la... Y entonces la oposición la votó a Gils Carbó. Y Gils Carbó resultó ser una militante kirchnerista precaria desde el punto de vista intelectual, que simplemente era un soldado de Cristina Kirchner. Del modelo. Claro, que además era una especie de caballo de Troya porque iba a quedarse como procuradora cuando cambiara el gobierno. Bueno, de hecho se quedó, ¿no? De hecho se quedó y se quedó. Tenía la gotita. Sí, estaba pegada a la silla. Puso la gotita en la silla, se pegó ahí, no quiso... No, yo no me voy por nada, no me voy por nada. Macri empezó a ver cómo la sacaba, porque tenía a la jefa de los fiscales que pertenecía a la militancia kirchnerista. Era la colonización de la justicia más burda. Hasta que un día, bueno, de tanta presión, esta mujer renunció. Eso fue el año pasado. Sí, diciembre del año pasado. Renunció con fecha postdatada, o sea, renunció al 31 de diciembre del 17. Sí. Se fue, puso Macri, entonces asumió provisoriamente un abogado que se llama Casal, que es el actual procurador, que está transitorio. Pero pará, antes de pasar, Gil Carboa renuncia, primero por la presión de un gobierno que obviamente no puede tener una procuradora kirchnerista. Podría ser kirchnerista si fuera en segundo lugar. Claro, claro, claro. Tiene derecho a tener sus ideas. Lo que es absurdo es que actúe partidariamente en ese cargo. Claro, pero ahora también tiene una causa, ¿no?, por defraudación al Estado. Hay un tema con una compra de un edificio para la procuración, donde todavía... Bueno, eso lo está investigando. Hay que ver si se le va a juicio, sí, pero bueno, pero está ahí como tocadita. Está complicada, sí, por ese tema. Entonces, ahora, la candidata es la doctora Weinberg de Roca. ¿Quién es? Bueno, Weinberg de Roca fue durante muchos años la presidenta de lo que podríamos llamar la Corte Suprema de la Capital Federal, o sea, del Tribunal Superior de Justicia de la Capital. Y a su vez tiene muchos antecedentes internacionales, porque ella fue jueza del Tribunal Penal Internacional que juzgó los crímenes de Ruanda, por ejemplo. Entonces, tiene un gran prestigio internacional. No obstante ello, la están objetando sectores de la oposición. Por supuesto, el kirchnerismo la quiere colgar en la plaza pública. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, la objetan. No saben muy bien por qué, pero la objetan, ¿no? Bueno, porque dijo en Ruanda, una vez hizo declaraciones, cuando tenía ese cargo, y dijo que en la Argentina había habido justicia para un solo lado. Chau, blasfemo. Claro. ¿Entendés? Dijo eso y blasfemo. No se puede decir eso en la Argentina. Bueno, y desde ahí le hicieron la cruz directamente. Habrá querido decir lo que yo también pienso. Y es que nunca se juzgó a nadie, ni se juzgó, ni se revisó nada de lo que hizo la guerrilla. ¿Entendés? Todo era el genocidio, los militares, todo. Y del otro lado, nunca nada. Dijo eso y le quedan, la están usando esa declaración. Sí, como para ahora. Para objetarla. Exacto. Entonces, hoy a las 2 de la tarde, se reúne la comisión de acuerdos del Senado, que es quien le tiene que tomar examen, porque en el Senado hacen falta los dos tercios para este cargo. O sea, el Senado tiene que aprobar la designación. Es así. No pasa por diputados, no. No, no, no. Es el Senado. La Cámara que aprueba los pliegos es la única Cámara que tiene comisión de acuerdos. Ok. Entonces, es lo mismo que para ser miembro de la Corte. Sí. O aquí están los dos tercios. No. Bueno, acá necesitan los dos tercios muchos. Sí, sí, sí. Son muchos senadores. Sí, 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 sí. El tema es qué hace el peronismo con esta mujer. Por lo pronto, hoy la van a acribillar a preguntas. Bueno, eso está bien igual. Que se pregunte, que se conozca, está perfecto. Hay un proceso que inventó Kirchner. Sí. Es una de las muy buenas cosas que hizo Néstor Kirchner. Es el decreto, me parece que es el 2-2-2, creo. Es un decreto de Kirchner de los comienzos que creó un sistema de impugnaciones públicas a los candidatos a la Corte, a la Procuración. Entonces, se publica el candidato del Ejecutivo y los que tienen algo para objetar o para decir lo pueden hacer. Eso se hizo ya con esta mujer. Ella recibió varios cientos de objeciones y otros tantos cientos de aplausos y consagraciones y de apoyo. Eso está a la vista de los senadores, que son los que ahora tienen que decidir. Ahora, esto va a ser hoy a las 2 de la tarde. ¿Cuándo después se...? Hoy no se vota. No. Eso, ¿cuándo sería? El proceso es largo. Depende de los senadores. Ajá. No es tan corto. Lo más probable es que se tomen un tiempo, que le tomen el examen. No sé. Mientras tanto, vos procurador tenés. Sí, sí, sí. Está el provisorio. Claro. Exactamente. Ahora... Un poco de una urgencia. Con respecto a Wengberg, cuando hablamos mucho de Gils Carvó y la militancia que tiene, ¿tiene algún vínculo con Macri, con algún, no sé, funcionario del gobierno o no? No, absolutamente ninguno. Se había difundido con un poquito de malicia que eran compañeros de gimnasio con Macri. Ah, mira. Bueno, igual eso tampoco. No, claro, pero como que Macri la había conocido en el gimnasio. Claro. Mientras hacían elíptico, estaba, claro, la conoció ahí. No, no. Igual es una sonsada. Si fue así, tampoco, digamos. Es una mujer que tiene un prestigio internacional enorme como jurista. ¿Viste? Decían que la conoció en el gimnasio y por eso la quieren llevar al procuradora. Es como banalizar el tema. No, no se conocían personalmente, no tenían relación alguna y le ofreció, hace varios meses le ofreció Macri a Wainber de Roca ser la procuradora. Vemos una plaquita, Pablo, ¿te parece? Para que vos en casa sepas bien quién es la candidata de Macri. A ver, acá tenemos la plaquita con algo de la información. Tiene, esperá que yo soy medio chicato también. Pablo y gracias, ¿me das una mano? Hace 69 años, durante más de dos décadas se ejerció la profesión de abogada, hasta que en el 92, durante la presidencia de Menem, fue nombrada jueza nacional, fue jueza de la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, lo que yo te contaba, y la ex Yugoslavia. En el 2009 volvió a la Cámara porteña, estuvo en ese cargo, hasta que Macri la nombró como en el máximo tribunal de justicia, donde fue presidenta. Exacto. O sea, como si fuera presidenta de la corte porteña, viene a ser. Bueno, la verdad que es interesante el tema, seguir, pues la verdad que es necesario, ¿no? Que haya alguien a cargo de la Procuración General de la Nación. Que sea idóneo. Que sea idóneo. Claro, lo que le reprochan a esta mujer, y acá sí creo que tiene, es para discutirlo, es falta de experiencia como fiscal. No tiene en su carrera experiencia como fiscal, y tiene que ser la jefa de los fiscales. Claro. Ahora, Gils Carbó tenía un montón de experiencia fiscal, ¿entendés? Lo que más tenía en su vida era experiencia como fiscal, y fue un desastre. Bueno, pero ahí estaba también ligado, ¿no? Su ideología política. Claro, por eso, todo es más o menos... Lo que no podés es poner un analfabeto, poner una persona deshonesta, poner una persona que no tenga formación jurídica importante, esa es la base. Después discutamos si es un poquito mejor o peor en cuanto a sus especialidades. Gracias, Pablito. Son muy claros siempre, la verdad que hay temas que son un poco más complicados para entender, que van más allá de la agenda por ahí más mediática, y la verdad que eso es muy claro para que lo podamos entender todos, y en casa también. Vamos a repasar, en realidad, una información de último momento. Hoy vamos a tomar contacto ahora con uno de los móviles de nuestros colegas de TN, porque a esta hora están velando a Lourdes Espíndola, la policía asesinada en Ituzahingó, mientras esperaba el colectivo, el día sábado. Acá estamos viendo imágenes en vivo del móvil. Mucho dolor, ahí estamos viendo obviamente a sus colegas, policías de la provincia de Buenos Aires, que obviamente también... A ver, Pablito, yo también lo hablamos recién con los especialistas que vinieron. Digo, debe ser muy difícil también salir a la calle, volver a salir a la calle cuando te mataron a un colega, cuando está esto de la inseguridad tan a flor de piel, en la provincia de Buenos Aires principalmente, y ser policía y ser eje de los delincuentes que en realidad van a matar policía, porque esto ya pasa en si te van a robar o no, va más allá, van a matar policía. Debe ser complicado el volver a laburar, me imagino, el día a día. Para todos, para todos, además que humanamente es una cosa de miedo también, porque no hay... el problema es cuando esos asesinatos no responden a una lógica que a vos por lo menos te permite tener una coraza que vos decís, bueno, a mí no me puede pasar porque yo no entro dentro de esta lógica, diría un policía. No entro en transito por tal cuadra, claro. No hay lógica, esta chica de 25 años que no hizo nada, ¿viste? A los 25 años la asesinan así a sangre fría. Sí, dejan a un nene de 6 años sin mamá. ¿A cambio de qué? Si vos me decís, ¿a cambio de qué la mataron? No, la mataron porque era policía. La mataron porque la mataron, porque sí, ¿entendés? Entonces, claro, muy bien lo que decís. Para los policías hoy salir a la calle debe ser el doble de trabajo. Bueno, vamos a seguir en vivo, obviamente, desde Ituzangó, con esta despedida a Lourdes, la policía asesinada el día sábado.